La desembocadura del río Nosara. Un hermoso panorama, una vista preciosa. Usted puede disfrutarlo solamente a pocos kilómetros de donde usted vive. Lomarcos Ávila, que es síndico de la Municipalidad de Nicoya, presidente de la Asociación de Desarrollo de Nosara, nos da un poquito más de información acerca de esta belleza natural. Muy buenos días. Invitarlos a todos los costarricenses y a los internacionales que los visiten a esta playa. Realmente Nosara es un pueblo para ser amigos. Esta playa es la colindancia de Ostional y Bocas de Nosara, colindancia de Nicoya y Santa Cruz. Y a la derecha tenemos donde comienza el refugio de Vida Silvestre Ostional, la segunda potencia de Sobe a nivel mundial. La tenemos aquí a la par, para el deleite de todos los turistas nacionales y extranjeros que nos visiten. Bienvenidos a estas playas de Bocas. ¿Qué encontramos en esta desembocadura, don Marco? Encontramos todo lo que es pesca. Aquí se saca mucho lo que es robalo, pargos, diferentes especies de pescados, y incluso langosta también. ¿A qué instancia se encuentra de Nicoya? De Nicoya está a 60 kilómetros esta playa. Para más información, ¿cómo hace la gente para comunicarse, para tener detalles adicionales? Comunicarse con los periódicos La Voz de Nosara. Ahí encontrará todos los paquetes de hoteles, paquetes de turismo nacionales y extranjeros, de diferentes precios. Hay muchísimos precios cómodos para el turismo nacional e internacional también. Esta es la bella desembocadura del río Nosara. Majestuoso paisaje donde podemos observar al fondo, ostionable. Aquí es donde año a año, miles de tortugas vienen a desovar. Un área protegida, netamente costarricense, y muy visitada por aquellos conservacionistas ambientalistas para ver este espectáculo del desove de tortugas. Estamos en Nosara. Estamos cerca de esta bella zona de la playa Nosara. 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 Gracias.